el verdadero reemplazo de la billetera ya es una realidad coin un dispositivo electrónico con forma de tarjeta que permite almacenar datos de hasta 8 de nuestras tarjetas para que el usuario decida cuál desea utilizar de esta manera ya no es necesario llevar todas las tarjetas encima sino que sólo se debe tener una a mano el dispositivo cuenta con una banda magnética que permite cambiar sus datos según la tarjeta que se seleccione para tomar la información de los diferentes plásticos la empresa brinda un pequeño aparato por el que se debe pasar la tarjeta y luego se le debe tomar una foto para crear un perfil la empresa presentó su equipo en noviembre de 2013 y se encargaron de forma anticipada más de 20.000 tarjetas actualmente se encuentran trabajando con un grupo de 10.000 personas que ordenaron el dispositivo para probarlo y reportar cualquier tipo de fallas los sitios especializados de verge y wire aseguran que coin funciona perfectamente ambos medios lo probaron previamente y sostuvieron que el equipo responde correctamente en diferentes locales restaurantes y hasta en cajeros automáticos para elegir qué tarjeta se quiere utilizar coin cuenta con un botón que permite cambiar de plástico y ver de cuál se trata a través de una pequeña pantalla que indica los últimos números de la tarjeta y el banco por otra parte el equipo se encuentra conectado por bluetooth con el celular del dueño de manera que en caso de olvidarse la tarjeta en algún lugar automáticamente llegará una notificación al smartphone por el momento no hay una fecha de lanzamiento establecida lo que generó una gran ansiedad para los usuarios que compraron el equipo de forma anticipada de todas maneras serán los primeros en tener en sus manos la versión final de un equipo que espera convertirse en el verdadero reemplazo de las billeteras suscríbete lentillas pero